Vamos a ver el video y luego contamos la experiencia que tuvo mi hermana y mi papá Y ya empezamos a platicar de ahí Vamos a pasar a la otra pantalla Comerciales No queremos hacer este... No nos pagan No nos pagan, entonces... A ver... A ver, aquí está el video Creo que se está viciando el video, entonces déjame leer abajo de acá Se está viciando el video ¿El fondo se supone que es un cerro? ¿Hay un cerro ahí? No lo sé Pero es una bola Si no, ahorita buscamos otro Es que nada más pasa, sí Es... A ver si sale de un cerro No, esa es la cosa, no ¿Esta? No, esa no, dice se convierte en... No, captan bruja convertirse en bola de fuego y volar Vamos a poner esto No, no tengo mucha fe en ese video Pero... Yo tampoco Pero bueno Esperemos que sea algo... ¿Se paró o le pusiste pausa? No, 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 así es el video Bueno, vamos a poner el siguiente Uy, bueno, un prato El chero Captan bruja convertirse en bola de fuego y volar Esto yo siento que son como videos del 2010 de... De captan sirena No, eso es falso No, 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 no Eso es falso Falsísimo Busca un video que ocurrió en la ciudad de Atlixco, Puebla Donde hay cientos de bolas de fuego en el cielo Uy, a ver, búscalo Pon Atlixco Sí, 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 vamos a buscarlo Atlixco, Puebla Bolas de fuego Atlix... Atlixco Puebla Pusiste Atlixio No, un mistake Bolas de fuego Las brujas de Atlixco A ver, igual sale ahí Ok, a ver, voy a poner este O salió hasta en las noticias Supongo que es este, hermano Y se da más en cerros ¿O no? No, creo que no Es como tipo documental, entonces O a lo mejor sí No Espera, a ver, a ver Es que no sé si es Si no, pones el segundo Sí Atranca la puerta, mujer Pon las tijeras en cruce En la cícara ancha Con agua Debajo de la cama Debajo de la cama Y un espejo en la cabecera Y si el espejo era Si la bruja se mira Se vuelve loca Y ya no sabe Dónde dejó sus piernas Era tan interesante A ver, ¿qué tienen que decir? Bautiza a los niños Tan luego nazcan Ponles la pulsera roja Con el ojo de venado Y alerta a los ruidos Que se escuchan En los tejados Ese es interesante La noche guarda misterios Terribles En el valle de Atlixco Era bueno Si era ir Allá a Puebla Y hacer una exploración urbana A visitar las calles Y Es un video que hace Donde se ven cientos de volares O sea, un facción Pones el segundo Igual y suele Voy a poner el segundo Voy a poner el segundo A ver si es Sí, porque ese es como Sí, ya duró Entran por las remijas Pero explican Lo voy a quitar Está bueno para verlo Pero Estamos buscando Es una intro Sí, es una intro Sí, es una intro Sí, es una intro Están aquí Ah, sí Fraccionamiento Ah, sí, fraccionamiento Ahí se ve Ahí se ve una ¿Dónde? De lado de acá, ¿no? ¿Del lado derecho? ¿Arriba? La realidad La realidad Tampoco es muy buena Corre Corre Mira eso Mira eso Mira vecino Brujas, brujas, brujas Mira, ve, ve Corre, corre Corre para acá Corre para acá Ahí vienen más Sí, sí Se alcanzan a ver a veces Es como que Es que es la cámara, ¿no? Sí, sí No alcanza A captarlos Pero como que va padre Y también lo estoy viendo Acá en la pantallita Que se ve un poquito Como más chiquito Y se ve como más Con más resolución ¿Sí te fijas? Sí Aquí está muy grande Sí, la pantalla Le quita resolución Sí, ¿viste? Sí, sí Se alcanzan a ver un poco Que ponga otro Yo creo que sí ¿Otro Ángulo? Un momento de interés No, mames También se manifiestan animales Por la noche Mi abuelita me contó Que a su hermano mayor Que trabajaba hasta muy noche Lo seguía a la casa Una gallina negra Ah, dicen que las gallinas negras Que como antes En donde vivían O sea O sea, como que las brujas Tienen este Como cuestión de De poderse transformar en animales Sí, es muy bien dicho Incluso en la película de The Witch Lo manifestaban con una cabra negra No, no, no La película de The Witch Eh, se cuenta que Las brujas se comunican A través de La Del macho cabrío Con Satan Eh, que usualmente Pues sí El gato negro La gallina negra Todo ese tipo Este De cosas El macho cabrío Pues están relacionados Al 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 satanismo Pero la transformación De una persona Que sí dicen Por ejemplo Lo que dicen muchos Son de las De los búhos ¿No? De los búhos O de las Ah ¿Cómo se llaman? Lechuzas 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 Si ves una lechuza Afuera de tu casa Significa que hay una bruja Que te estás echando Era ciudad Pero en colonias Que apenas se estaban Poblando Caminaban Tramos largos Y solitarios Mi bisabuela estaba segura Que ese animal Era una bruja Interesante ¿Recuerdas que mi abuela Nos contó algo parecido? ¿De qué? ¿De una De un animal? No de una bruja Ah no pero una mujer Si no es una mujer No Es que sí Como que se 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 transforman Es muy interesante Pero yo no había Digo La gallina negra Nunca había escuchado Que se transformaban Sin lechuzas Y que También podían hablar ¿No? Según esto A lo mejor me equivoco O hacían ruidos O gritaban Más bien No hablaban Gritaban Gritaban como Como una persona Sufriendo Y empezaban a hacer Como cosas No y yo creo que Tú has de sentir ¿No? La energía De un animal Normal Sí A la energía De un animal Que no es normal Claro de una bruja Lo has de sentir Pero es que La transformación De animales No es Bueno Digo Hablar que De la Cosmovisión De bruja La palabra bruja Es muy eurocéntrica O sea Viene de Viene de Europa Sin embargo Digo Las bolas de fuego A lo mejor La estamos atribuyendo El concepto Con la Con Con la bola de fuego A lo mejor es otra cosa La bola de witch El macho caurío Que ahí aparece Se representa Con Satanás O Belzebú Ya que según Se conoce Con el maestro De Shabbat Exactamente Exactamente Conforo contigo Una noche Mi bisabuela Esperó a mi tío Mi tío abuelo En un tramo Desde llegar a casa En cuanto vio Que llegaba Y atrás del animal Empezó a rezar La magnífica Que es un rezo católico Y supongo Que Bueno Lo protegió O algo por el estilo Ya no No le No le hizo nada Es que Pues lo sigue Por algo Digo Algo quería de él El caso ¿Cómo se llaman? Búscamelo Porque no me acuerdo Del nombre Esos hechiceros Que bueno Que aquí En la cultura Maya Se hacía mucho En Chiapas Aún hay Muchas creencias De este tipo De transformaciones Hechiceros Que se pudieran Transformar En jaguares Recordar que El animal sagrado Para los mayas Es el jaguar Pero no solamente En eso Sino en perros Muy grandes Y pues habían Como Ese tipo de cosas Y no solamente Hechiceros Sino también hechiceras El hecho de que Una persona El nahual El nahual El nahual Exactamente No pero hay Hay otra Hay otra Es el nahual Y hay Hay Bueno Otro nombre Bueno Hay Son diferentes Sí El nahual Ese hechicero Que se transforma Métete Allá Wikipedia ¿Dónde estabas? Y a ver que Están relacionados Sí El nahual Ese hechicero Que se podía Transformar En En esto ¿No? Espérame Dice que el animal Se empezó a retorcer Y se escondió En el monte Dice que pasó De oír los sonidos De una gallina A los ritros De una mujer Y ya nunca Lo volvió a seguir Interesante Eso está bien interesante O sea provocó que se Que se Que se fueran Que se convirtiera Igual O sea Es una teoría loca Que se me acaba de ocurrir Wow Y si es más bien El hecho de proteger No por el rezo en sí Sino el hecho de proteger A A A A tu tío abuelo Este Tu bisabuela Y Y Y Y que se fue Pero a lo mejor Precisamente le quería hacer daño Digo El nahual Es una cuestión Totalmente alejada A una cuestión católica A una A una creencia católica Totalmente alejada En el término eurocéntrico Y hay ¿No son chamanes? No No, no, no Los chamanes Es la persona que hace Bueno Como Es que dice que también No Pues se les conocía Como bueno Ojo Transformistas Camiantes Animagos Pon Durante un tiempo A unas cuadras de mi casa Aparecían pájaros grandes Con los cuellos rotos En En hileras Ah sí Es lo que me habías dicho Digo Eso yo Yo siempre lo Creo que Te lo dije Lo relaciono mucho Con algún acto de satanismo No manches Con algún acto de satanismo O algo por el estilo Sin embargo El hecho de que Veamos aquí ejemplos Y leyendas E historias De brujas Que se transforman En animales Este Ya sean gatos Gallinas O En el caso De los hechiceros Mayas En Jaguares Yo Bueno Tuve la oportunidad De visitar Chiapas Me quedé En la selva Literalmente En En una En tiendas de campaña Con una Persona Un maya O una persona Que Que practica Bueno Todo lo que tengan que ver Y cuida La selva Tiene Bueno Tiene territorio Tiene como unas hectáreas De selva Y las cuida Toda la oportunidad Nos enseña Y tiene como Todas esas creencias Mayas Muy interesante Muy bonito Hablar Con este sujeto Hermoso Totalmente Se llama Mariana O se llamaba La verdad es que no lo sé Pero bueno Una persona Ojalá se llame Una persona Con mucho conocimiento Energético Y de plantas Y de bueno Una persona Increíble Nos estaba contando Precisamente Que allí En su pueblo En su comunidad Aún se cree Que hay Nahuales Que hay personas Que se pueden Que se pueden Transformar En jaguares Y él Nos juraba Pero así O sea Él nos juraba Que tenía un cráneo De De un jaguar Con dientes humanos Él juraba Nunca No lo enseño Pero él juraba Él juraba Y se cuenta Mucho también Él Y su madre Su madre Le costaba hablar Muchísimo El español Hablaba maya Se dice Que Catemaco Veracruz Hay cientos De nuevas Brujas Y muchísimos Hechiceros En Catemaco Veracruz Exactamente Yo también lo había Escuchado Vamos a Catemaco Hablar de eso No será Que Todo este tipo De Fenómenos O Este conocimiento Oculto Hablamos de Ocultismo O sea Cuánto conocimiento No se perdió Por la conquista De los españoles Aquí Cuánto conocimiento No se perdió Entonces A lo mejor Nosotros relacionamos A las brujas Pero a lo mejor Es otra cosa A lo mejor En vez de ser algo Maligno Es algo benigno Pero de que hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Porque Siempre Nos estamos Relacionando Por eso yo dije Al principio No es lo mismo Las brujas De Salem Las brujas Europeas A las brujas Que aquí Vivimos Y vivimos Digo Porque la gente Cree Y la gente Hace un montón De rituales Para evitar Como el sufrimiento O cierta Cuestión De De ahí Así Creech